¡Me la llevaré ya! ¡Vamos! ¡Ahora eres mía! ¡Espero que no se den cuenta la chica que me ha pagado! Chicos, recuerden que si van a comprar robots, pueden utilizar mi código dando clic aquí y escribiendo mi nombre, carola20. Le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado. No olvides utilizar mi código al comprar robots o premium. ¡Gracias! El día de hoy es el cumpleaños de mi hermana Lau y estoy muy emocionada porque le quiero hacer una fiesta sorpresa aquí en mi casa, pero no sé cómo hacerlo. Yo nunca he preparado una fiesta sorpresa para nadie e incluso nunca he tenido una fiesta sorpresa. Voy a buscar en internet a ver si encuentro algo que me ayude. ¡Oh! ¡Qué genial! Hay una agencia que se dedica a hacer las fiestas. Entonces no tendría que hacer nada yo. Ellos harían todo. ¡Eh! ¡Uy! Me quedas súper cercas. Es aquí a un lado del supermercado. ¡Y se mira súper bien! Bien, aquí dice que te llevan a un payaso y regalos. O sea, por un costo de 500 robots. No se me hace caro. Así que me voy a cambiar e iré a esa agencia a ver si tienen tiempo de atenderme el día de hoy. Bueno, ya estoy lista. Voy a ir en búsqueda de esas mujeres de la agencia. Hombre, no sé qué serán. Eh... Para planear la fiesta sorpresa de mi hermana. ¡Uy! Está viendo la televisión la floja. Pero lo ideal es ir a contratar a esas personas. Espero y también lleven pastel porque no me ha dado tiempo de ir a comprar nada. No recordaba que hoy era el cumpleaños de mi hermana. Eh... Creo que es aquí. Vamos, aquí dice party planner, planeadores de fiesta. A ver, a ver, vamos, vamos. Eh... Buenas, buenas. Eh... ¿Es aquí donde planean las fiestas? Hola, claro que sí. Siéntate, por favor. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Este, señorita. Este, quería una fiesta. Fiesta, pero fiesta de qué me puedes explicar. Una boda, un cumpleaños, una despedida de soltera. Ah, sí, es una fiesta sorpresa de cumpleaños. Me encantaría muchísimo ya que mi hermana va a cumplir años. ¡Uy, perfecto! El costo de una fiesta sorpresa es de 600 robots. Eh, ¿qué? Pero si es que he visto en internet que era de... Ah, 500 robots. Ah, bueno, está bien. En ese caso, te mandaré un payaso más económico. Pues bueno, mientras sea un payaso, no hay problema. Acepto ese payaso económico. Eh, dígame, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que pagarme, obviamente, los 500 robots. ¿Y qué es lo que lleva el paquete? Te lo voy a decir. El paquete lleva nada más y nada menos que un globo, solamente uno, un regalo sorpresa y un desayuno sorpresa de hot cakes. Uy, pero es que ya es tarde, señorita, y quiero que sea medio tarde la fiesta, así que desayuno no creo. Ok, entonces cambiamos el desayuno por una pizza. ¿Qué le parece la pizza? Uy, me parece perfecto. Ella ama la pizza. Y pues bueno, voy a ver a quién mando de payaso, porque el payaso del otro es muy caro y profesional. Ah, bueno, no importa. Este, entonces aquí está el dinero, señorita. Y, 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 pues bueno, los espero. Ahorita les anoto la dirección por mensaje, se los voy a mandar. Muy bien, aquí está tu ticket. Ok, muchas gracias. Uy, ok, ok, ya está todo listo para la fiesta sorpresa de mi hermana. Yo no voy a hacer nada, ellos se me van a encargar de todo. Aquí tengo el ticket donde he pagado un payaso que no es profesional, pero me imagino que va a hacer bien su trabajo. Ahora me iré a casa, invitaré a Lau para que vaya a mi casa y poder preparar todo. Bueno, que lleguen los payasos a hacerle la sorpresa. ¡Hermana Lau! Pasa, está abierto. Eh, ¿qué haces, qué haces? Nada, estoy aquí viendo la tele sola porque... Mmm, alguien se le olvidó mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¡Oh, Dios santo, no recordaba eso! Sí, me di cuenta de que se te olvidó, pero dime, ¿de qué es ese ticket? ¡Oh, ese ticket! ¡Ay, de unas compras que hice! Este, ¿qué te parece si vamos a mi casa a ver una película por tu cumpleaños? No tengo ganas, estoy muy triste, yo creo que me voy a ir a dormir. No, venga, venga, ven, vamos a mi casa a hacer algo por tu cumpleaños. Ay, bueno, está bien. Sí, yo creo que estará en la piscina si no hay más. Venga, venga, sube. ¡Uy, en la piscina! Sí, 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 sí. Pero bueno, mientras tú estás en la piscina, yo voy a preparar algo de comer. Vete para allá. Bueno, entonces te espero abajo. Ok. Ay, no, ya apagó el computador, casi, mira. Ay, pues bueno, el paquete no llevaba pastel, así que voy a preparar un pastel súper rápido. ¡Uy, perfecto, he terminado! Le he preparado un rico pastel a mi hermana y ahora solamente tengo que esperar a que llegue el payaso. ¡Uy, ahí está mi hermana en el piso! Pero bueno, ya está comiendo hamburguesas esta chica. Ay, bueno, voy a ir y voy a esperar al payaso. Yo creo que ya no tarda en llegar porque ya lleva 15 minutos de atraso. Por eso he dejado la puerta abierta para que entre. ¡Ey! ¿Qué haces, hermana? ¿Tú por aquí? Estoy descansando. Mira, ¿quieres ver la sorpresa que te tengo? ¿Sorpresa? Sí, es que hoy es tu cumpleaños. ¿Lo dices en serio? Yo creí que se te había olvidado mi cumpleaños. Pero es que mira, mira, ¿cómo puede haber un cumpleaños sin pastel? ¡Mi pastel favorito! ¡Sí! ¡Oh, mira lo que hay atrás, Lau! ¡Wow! ¡Qué emoción, un payaso! ¿Ya viste? Sí, ya lo estoy viendo. Y viene en un auto súper raro, ¿eh? Un auto de payasos. Mira, es súper gracioso. Yo me voy a poner a bailar con él. Mira, te está felicitando, Lau. No, dice feliz cumpleaños, Laura. Yo no soy Laura. ¡Ay, payaso! Pero es que no se llama Laura, amigo. Se llama Lauliet. Se los dije. ¿Laliet? No, oh. Vamos a colocar el pastel aquí en el centro. Mira, qué bonito, qué bonito, Lau. Muchas gracias, Carol. A mí me encantan los pasteles y las fiestas. ¿Y los payasos? También me encantan. Mira, 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 mira. Que nos va a dar un show aquí el payaso. Está bailando. Viene con toda la emoción de ser un payaso. Sí. Esa es tu sorpresa, Lau. ¿Qué creías que se me había olvidado tu cumpleaños? Sí, es que como te has olvidado de mi cumpleaños pasado, dije a lo mejor este año también. Claro que no, pero mira lo que te trae. Te trajo un globo. ¡Oh, qué bonito! A mí me encantan los globos. ¿Será de esos mágicos que cambian de colores? Yo creo que sí, porque me ha costado algo caro. ¡Oh, mira! Se cambió a color por lado. ¿Y si lo mojo cambiara de color? A ver, mojalo, mojalo. A ver, ¿ha cambiado de color, Lau? ¡Sí, se trae a la palabra! ¡Oh, qué cool! Pero no solamente eso, ¿eh? ¿En serio? Pero bueno, payaso, te hace falta darle la comida. Que también trae comida, Lau. ¿En serio viene con comida incluida? Sí, sí, sí. ¿Le has dicho cuál es mi favorita? ¿Qué es eso? Eh, una pelota. ¿Parece? ¿A poco usas la comida, payaso? ¿Es una manzana, Lau? Sí, es una manzana verde. ¿Qué sucede, oye, payaso? Ese no era el trato. Es de dieta, se ve de gordeta. ¿Qué le has dicho, gorda, mi hermana? ¿Pero qué le sucede a este payaso? ¿Payaso no se hace así de malo? Oye, y se comió el pastel. Este payaso no la va a contar. Oye, Lau, pero no, no te pongas así, no te pongas así. Este, ¿que el payaso se ha comido el pastel? Ay, no, Karola, y ni siquiera me tocó probarlo. Pero qué mal payaso que eres, amigo. Ay, con razón eres el payaso barato. ¿Cómo que payaso barato? Sí, es que ya no había presupuesto para otro más caro. Pero bueno, payaso, te hace falta el regalo. Que también trae regalo, Lau. Oh, qué genial. Mira, 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 te daré un regalo sorpresa, Lau. Te daré un regalo sorpresa. Vamos, 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 vamos. Estoy muy emocionada, Karola, tú sabes que a mí me encantan los regalos. ¿Lo abro? Oh, sí, sí, quiero ver qué te ha regalado. Quiero ver qué te ha regalado. Uno, dos y tres. ¿Un plátano? Sorpresa. Karola, que me ha tocado un plátano. Dios, pero ¿cómo puede ser eso el regalo, payaso? Que es el peor payaso de todo el mundo. Bueno, ¿y tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. El payaso cree que me voy a llenar con un plátano y una manzana, pero no es así. Bueno, pues quédense en aquí ir a preparar algo de comida. Este payaso ha salido muy malo. Nada de lo que queramos ha hecho bien. Ha hecho todas las cosas súper mal. Tendré que preparar algo de comer y otro pastel, ya que el payaso se lo ha comido. ¿Te han gustado tus regalos? Solamente me gustó el globo hasta ahorita. Me pone triste escuchar eso. Pero es que me regalaste un plátano y luego me dijiste que me dabas una manzana. ¿Qué? Porque estaba regordeta. Pero te tengo un regalo sorpresa. ¿Un regalo sorpresa? Sí, ¿quieres ver? Claro que sí, quiero ver. ¿Será comida o robots? ¿Te gusta el café? Sí, a mí me encanta el café. Este es para ti. Oh, muchas gracias. Se ve que va a estar súper delicioso. Toma. Se sabe muy rico, pero como que tiene algo raro. Me estoy empezando a marear. Pero qué ingenua es esta chica. Ay, no, sabe demasiado raro. Pero qué boba. Ahora me la robaré y llevaré a mi lugar secreto. Y la convertiré en un payaso malvado como yo. Perfecto, se está haciendo de noche. Me la llevaré ya. Vamos. Ahora eres mía. Espero que no se des cuenta la chica que me ha pagado. Bueno, ya tengo lista la pizza. Mi hermana le gusta mucho la pizza. Supuestamente el payaso eso traería de comer y nada. Y también tengo listo lo que sería otro pastel. Ya que ese payaso se ha comido ese pastel. Ay, pero bueno. Hermana. ¿Aló? Pero, ¿dónde están? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué? Pero, ¿pero dónde están? Ay, pero... Bueno, tengo una cámara. Puedo ver qué es lo que ha sucedido. Tal vez mi hermana se ha ido a su casa. No lo sé. Voy a mirar rápido en las cámaras. En la computadora. Ahora, ¿en dónde está mi hermana? A ver, ¿dónde está la computadora aquí? Vamos a averiguar. ¿Qué? ¿Ese payaso se ha robado a mi hermana? ¿Pero cómo puede ser eso? Dijo que le iba a llevar a su lugar secreto que estaba muy lejos. Y que era su casa. Pero, ese lugar secreto debe de ser la casa abandonada. Ahí, es el único lugar lejos, es una casa y es secreto. Tengo que ir a averiguar dónde está mi hermana. Iré a buscarla ahí. Ay, vamos, vamos, vamos. Yo creo que ese debe de ser el lugar secreto de ese payaso malvado. Pero, ¿cómo se pudo haber robado a mi hermana? ¿Para qué la quiere? Si la aún ni siquiera se baña. La aún no se baña. ¿Para qué quiere a esa chica toda apestosa? No, 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 no. A ver, vamos, vamos. Esta es la casa abandonada. Seguramente aquí debe de vivir el payaso malvado. Eh, a ver, vamos, a ver, vamos, a ver. Eh, oh, sí, parece que ahí están. ¿Eh? ¿Pero qué está sucediendo? Los voy a espiar. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¡Dios! ¿Está intentando hacer un embrujo? Tiene una caldera de brujas. Y mi hermana está ahí acostada. ¿Puedo entrar por aquí? Ay, voy a entrar, voy a ver qué está pasando. ¿Qué estás haciendo con mi hermana, payaso malvado? ¿Qué? ¿Cómo me has encontrado? Largo de aquí. ¿Cómo que largo de aquí? Ve lo que le has hecho a mi hermana. ¿Qué le has hecho? ¿La has golpeado? Claro que no. Yo nunca me ayudaría a mis víctimas. La necesito. ¿Pero para qué la puedes necesitar? Estás loco. ¿Qué estás haciendo con esa caldera? Eres una poción mágica para que ella se enamore de mí. Porque estoy muy solo y necesito una esposa o novia. Pues consíguete otra porque mi hermana no te la puedes llevar. Claro que no. Ay, Carola, me siento mal. Ayúdame, ese café estuvo muy malo. Sí, he visto que te dio un café y te llevo. Levántate, leprótate. Vamos a guardarte al hospital. No siento mi cuerpo, Carola. No, 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 no. Ya casi termino. Justo llegaste para la ceremonia de nuestra boda. ¿Qué? Lau, levántate. Si no va a terminar ese conjuro y te vas a enamorar de este payaso malvado. Vámonos rápido. No quiero casarme con un payaso. Sí, ven, ven. Corre, 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 corre. Qué locura, qué locura. Eso me pasa por andar contratando payasos económicos básicos de lo más barato. Eso te pasa por coda, Carola. Ya no quiero dar los payasos. Les tengo miedo desde hoy. Pero, ¿sabes cuántos robots me han robado él y la mujer? ¿Cuántos? ¡500 robots! ¡Son muchísimos! ¡Son los robots! Es dużo robots.